hola muy buenas al marxigos y bienvenidos a mi canal yo soy loquillo carca y hoy estamos de nuevo en este laris y vamos a seguir con nuestro imperio el loquillo empire como no porque lo íbamos a llamar de otra forma teniendo un nombre aquí muy bonito y bueno vamos a ver cómo va la cosa vamos a ver qué tal les va la gente de aquí de mecon a nuestros ciudadanos bueno creo que he tocado un poquito los ajustes de sonido vale se hallará un poco más la música y tal porque siempre lo estoy trasteando espero que no os moleste vale a la música del juego así que espero que ni copyright nada y bueno por aquí vale tienen red de comida no hay adicto en las superficies tan guay chichipirulli falta bueno edificios estoy viendo que falta creo que vamos a ponerle por ejemplo esto para que hagan más ciencia aquí vamos a desbloquear este y este para tener que pasa que pasa hay vale que no hay minerales necesitamos minerales mal por nuestra nave de construcción que pasa no se puede alrededor del planeta porque porque no se puede como que no se puede que me estás contando vale necesito minerales al investiga la anomalía vamos a unir nuestras flotas en una terminado esto y vamos a investigar los restos de aquí ahí está una bueno hemos investigado el observatorio y vamos a hacer esto ya gestora para que nos dé más velocidad en la investigación vale y bueno el principio un banco de datos portátil recogido por el sinohara y que contiene un texto en idioma alienígena flota en órbita alrededor de luz de 076 el vocabulario no es del todo desconocido pero la síntesis compleja el oficial científico lillian recomienda un estudio más a fondo para descifrar el contenido del texto y su origen el príncipe a analizarlo me consigue por qué no vamos a ver y que lo investigue aquí hay entidades cristalinas vale aquí esto lo están investigando ya si no me equivoco y la flota que bueno como dije esto lo vamos a dejar que se automejore solo para que vamos a estar nosotros ahí tocando si lo puede hacer automáticamente y bueno ahí tenemos nuestros vasallos como están tocando la moral porque aunque sean mis vasallos se llevan mal con nosotros son desleales vale lo de antes el título del texto podría traducirse como gobernante regional está escrito en un antiguo dialecto del idioma valdareano hablado de como un wall of bar show si no tiene alguna importancia histórica para ello y puede contener información valiosa vamos a devolvérselo he llegado a encontrar la única copia que queda del príncipe un texto de su negativa importancia histórica y cultural para nuestro pueblo creíamos que se había perdido irrevocablemente durante una incursión pirata hace años pero celebramos que haya llegado a nuestras manos civilizadas puede devolveros estará encantado de transferir algunos créditos por las moletas claro y me dan créditos muy bien bueno como decía esta gente no se llega a ir las vamos a poner una embajada si quieren claro y de esa forma serán más amigos nuestros y esta gente de Val show si se llevan bien con nosotros en una embajada y todo así que y vale esto está aquí pues va a investigar a ver por aquí no vamos a poder pasar investigar este sistema y tú investigame este necesito minerales vamos a buscar construcción completa estoy pensando en aparte de aumentar mi flota Una flota hostil detectada. Bueno, está en un pacífico. ¡Epa! Están aquí arriba. Muy bien, muchachos. Edding Hostile Fleet. ¿Dónde? Está huyendo como la rata. ¿Huvido de aquí? Vamos a intentar... Crear más corbata. Y daño al ejército. Y lo veneramos. Esto para poder tener... ¿Robots? No me interesa la roba, me interesa más esto. Mejorar el puerto espacial. ¿Por qué no? Y en la superficie... Pues vamos a construir... No me interesa. Laboratorios por todos lados. Sí, señor. Y aquí otro laboratorio. Necesito... Minerales. Sí, señor. Necesito muchos minerales. Entonces la nave de construcción... Podría hacerlo. Pero bueno, vamos poquito a poco... Mientras... A ver, ¿tú qué pasa? ¿No puedes ir aquí o qué? Construcción completa. Y bueno... Esto... Ya tenemos velocidad de investigación... Y lo siguiente... Ya vamos a hacer... Nube de rayos... 1200... Me gusta. Uh, ¿qué es esto? Los rebeldes y desidentes que huyen de Mecon... Nos han montado una flota espacial... De malhechor en los límites de nuestro espacio... Modificando varias naves civiles... Para convertir las naves de guerra. Estos terroristas... Que se llama Green Souls... Siembran el miedo y el caos... Por la ruta de naves civiles. ¡Ah! La atrocidad de sus crímenes... No omite perdón... Se debe establecer el orden... A cualquier precio. Pues... Vamos a hacernos... Con ese agente... A ver... ¿Dónde está? Eh... Bueno... Y lo encuentro, ¿no? A ver si están por aquí... A ver... Tú... Ve para allá... Porque no sé dónde están... A ver si... Aparecen por aquí... Donde sea... Ah... Dale, dale... Están aquí... Vente para acá... Seguimos de trompetos... No... No. 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 Uh... Sí... Sí... Seguimos con la estación. Estamos atacando a esto. Si, podemos con ello. Son iguales que nosotros. Virginia Bradley es el almirante. Los vamos a reparar. Con esta nave de aquí. Nos vamos a venir aquí. Y vamos... A investigar el proyecto este. Vale, bien. Y esta nave de aquí. De construcción. No se que hacéis. Lo voy a hacer construir. Esto para los minerales. Vale. Eso por aquí. Esto les podía decir. Que se integraran conmigo. Pero... No vamos a... Aquí. Porque creo que está ahí. A ver si... El sistema completo. El sistema completo. Vale. He terminado. Aquí no puedo entrar. Aquí hay enemigos. Pues... Por aquí. Vale. Y... Esto... ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah, aquí están! Vale. La nave de construcción. Pues... Necesito... Minerales. De aquí. Vale. Vale. Construye aquí. Construye... Construye... Ah, no. Madre mía. Pero como gasto tanto minerales. Por Dios. Me gusta esto. Porque influencia más uno. Sí, señores. Investigación. Vale. Y... Bueno. Vamos a seguir. A ver. Bueno. La idea que yo tengo. A ver. La idea que yo tengo es... Intentar... Colonizar... Por aquí. De forma que... Eh... Las alienígenas no pueden pasar por... A ver. No pueden entrar a mi territorio. Que es este azul. Pero si yo... Coquito por aquí. Pues no pueden cruzar. Vale. Y luego a partir de ahí. Expandiéndome. Hacia un lado. O el otro. Porque claro. Cuando... Esta zona naranja. No sé si lo dije. Es hasta donde podemos saltar. Que aquí creo. Que no llego. Pero bueno. No sé. Llegará un momento. En que esto se amplíe tanto. Mejorando las naves. Que podremos saltar a este lado. Pero bueno. De momento. Como sea. Así. Esta esta parada. Veinte. Aquí. Y tú. Ya estás aquí. Veinte. Aquí mismo. La que nos encontramos. Eh. Soberano de Leite de Cristal. Uh. Vámonos de aquí. Eh. Vente por aquí. Y vamos a intentar. Bueno. Primero vamos a construir. Las zonas mineras estas. Para conseguir más materiales. Y luego. Haremos. Mira. Aquí están los. Los estos. Los green shoes. Vale. Vale. A acabar con los piratas. Porque si no. Van a estar dando por culo. Y. No nos interesa. Uh-huh. Justo ya terminado. Cua. Dos. Dos. Veinte. Eh. Aquí queda. Este. Eh. Mediante nuestro sondeo. De los mundos habitables. Los biólogos. Han reunido una gran cantidad de datos. Sobre la forma de vida alienígena. Muchas de nuestras antiguas teorías. Sobre la evolución de la vida. Han resultado ser falsa. Y la comunidad científica. Tiene que construir nuevos modelos. Desde cero. La dragon más interesante. Se pone en el nuevo museo de sociología. De Mekong. El público está fascinado. Y se ha hecho muchas adaptaciones. Para que siga investigando. En forma de vida desconocida. Excelente. Esto pues. No vale. Puntitos de investigación. Ya. Construye esta primero. Que te vea más cerca. Esta de aquí. Bien. Y bueno. Eso por aquí. Esto. 113. Si. Como acabas con la estación de los piratas. Aunque sé que nos va a dar un poquito en la tabarra. Pero bueno. Y lo que voy a hacer es. Tengo que investigar lo de colonizar. Vale. Porque es que si no. Uno lo empieza a colonizar pronto. Me acaba en el culo del mundo. Y que está colonizando todo el rato. Y manteniendo nuestro. Nuestro planeta. Vamos a ver. Que acabamos con esto. Antes que acaben con nuestra corbeta. Vale. Encontré la protagonización. Alerigen en Wilkamp 2. Vale. La situación se está actualizando. Hora de la situación se está actualizando. El estudio de la edad de piedra completo. El estudio completo. El análisis de investigación completado y todo lo ha encontrado. llegamos hasta éste y así se unen estos dos también ha encontrado a los rastros modificados de un individuo de una especie de mamífero desconocido en la órbita superior de Inmulgarum 15 se parece ataviado con un traje espacial completo con casco quizás sea el piloto de un caza que se le haya estado durante una antigua batalla pero al que nunca recogieron el estudio del cuerpo no ha proporcionado datos interesantes ya salí ahí estado de de un caza y que te recojan unos alienígenas vale ya tenemos más minerales vente y me haces esto, te da 3 más y luego podemos hacer aquí y de la ciencia ya nos ocupamos primero vamos a por los minerales y la energía vale que es lo que más nos hace falta de momento es que esto me lo ha quitado tío y son 5 esto se mueve con agujeros de gusanos mira interesante embajada 44 el sistema completo hemos investigado otro sistema pues sigue investigando esos sistemas ya no me estoy yendo por arriba porque por aquí no puedo pasar es lo que os comentaba, esta gente ha hemos conquistado todo esto y nos cierran el paso aquí hay algo bueno ahí no vamos a llegar no podemos saltar tanto y aquí hemos encontrado algo 86 claro con nuestras destas podemos llegar y matarlos a todos y bueno estoy a la espera de que me salga la investigación para poder colonizar colonizar perdón y empezar a colonizar aunque se pueden poner puestos fronterizos que de hecho creo que voy a poner uno aquí si creo que voy a poner uno aquí ahora cuando pueda y de esa forma ganaremos una zona más cojeremos el vetario o el vetario como lo queráis llamar ya hemos terminado pues mira un 20 aquí que por lo visto hay resto y vamos a terminar esta investigación mira nave colonia perfecto vamos a colonizar creo creo no te da tiempo si 15 meses un poquito 15 meses del juego eh 15 meses de verdad si no estaremos aquí lo más grande para colonizar y estos están llegando aquí mira le vamos a poner esto y que ataque cae solo una luna de piñes que ya verá 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vamos al ataque hostil fleet detectado van a empezar a atacar evadiendo hostil fleet hostil fleet engaged hostil fleet engaged la situación de nuevo la situación de nuevo se va a matar una corbeta y casi que dos y casi que dos vamos a ir vale ehhh tú esta de aquí hemos cogido todas las minas no esta de aquí no esa aquí hay otro que vamos a construir después y luego un puesto fronterizo aquí no, no, no espérate, espérate uno sigue con lo construya ya que le eche y tú pues no, espérate tú, quieto tú vente aquí e investigame estos tres proyectos y luego osea sondear el sistema y tú, a ver uuuh, 270 madre mía necesito corbeta eh necesito corbeta eh necesito corbeta y aquí ameba espacial y recto vale vamos a tener unos sortos interesantes eh 150 mira, podríamos darle a la ameba eh 150 lo vamos a hacer luego vamos a ver en la superficie me cojo necesitaría energía mmm voy a despejar este energía y bueno ciencia y esas cosas uno, dos, dos que dicen ahora esto es científico básico por mejorar este y física y nos de mucha física y aquí lo vamos a dejar hasta que tengamos para que nos de más de esto de de sociedad comida, como vamos de comida tenemos dos, pues podemos mejorar este y este y este por ejemplo y así ya nos da más han analizado los restos muy bien todos siguen trabajando estos los he mandado a volviendo a reparar creo sección de especímenes alienígenas generales a todo el museo de su leve se le proporcionan varias especímenes alienígenas activas estas estructuras sean artificiales de los mundos habitables pero son difíciles de capturar se precia de captar todos los recursos de una es justifica durante un largo periodo de tiempo vamos a decir que sí porque estas cositas siempre nos dan nos dan puntitos de ciencia que cosas de raro entonces bueno aquí tenemos varios aquí y otro eso va a ser complicado tenemos que pedir a esta gente que no deje pasar youtube eh vente aquí y soledame este sistema lo que yo reparo mis naves bien ya tenemos las naves colonias pues lo siguiente eh mundo desierto mundo desierto o esto ah esto y que nos sacan una nave colonia ah eso y vamos a colonizar aquí dijimos así que necesitaré más energía necesitaré más energía si necesito más energía porque la nave colonia consume 8 y estamos ganando 7 así que necesitamos bastante más energía y esto tienen aquí una nave bueno tienen 3 oye pues fíjate a estos ya atacan más que yo eh 352 no no vale una vez científica que vamos a mandar ahora a invertir a todas estas cositas que eh donde está aquí madre mía así que hay vamos a ponerlo a seguir una habilidad de 3 a ver aquí y aquí vale bueno esto ya mismo lo vamos a integrar en el 2218 en diciembre, el 12 de diciembre de 2218, vamos, ya mismo, nos integraremos con nosotros y nos haremos con el control de este, todo este sistema también, para que nadie pase por aquí, y con esta gente nos llevamos bien, son superiores, pero bueno, y les prometemos que nos dejen pasar, vale, tu que ya has terminado, a ver, vente aquí, e investigame eso, tu que ya has terminado, vente aquí, e investigame ese proyecto, vale, tienen nivel 5 y nivel 4, vamos, que pueden los dos, pueden, bueno, aquí ya tenemos nuestro puestor fronterizo, como veis, amplia toda nuestra zona, y lo que vamos a hacer, es construir, minerales, o aquí vamos a construir esto, función minera, y luego esto, para tener más, aquí hay, entidad de cristal, un poquito a poco, nos vayamos, y bueno, si, en esta vista, pues, se ve todo mezclado, vale, todos los recursos y tal, lo suyo sería quitarlo, vale, o pulsando el ALT, como estoy haciendo ahora, se quitan y se ponen, que veis que hace así, como un poco de, no sé, se muestran y me parecen raros, pero bueno, yo siempre tengo esta vista, y voy a seguir manejándome, y ya está, vale, y ya tenemos nuestra primera nave colonia, que la vamos a mandar, a ver, 19, mundo tropical, 19, creo que sí, que va a ser aquí, eh, colonizar planeta, y aquí mismo en el centro, y perdemos 3, cuando esta nave constructora, nos haga de estos 3 créditos, pues, quedaremos en 0, pues, deberíamos quedarnos en 0, este sistema no se puede analizar, pues, vente por aquí, y analízame, y investigame este proyecto, y en Mecon, hemos terminado la construcción de lo que sea, a ver, y ahora vamos a hacer corbetas, por eso, vamos a dejar, porque estamos gastando eso, y ahora las hacemos, ya podemos, el puerto espacial de nivel 2, sí, señor, y vamos a investigar, eje, cañón, torpedos, módulo de ciencia de misiles, ¿dónde? ya no me he dado cuenta, ¿dónde es? ¿aquí? sí, a ver, ¿dónde vamos? rebaño de golantas, vale, sí, hemos conseguido el primer de los especímenes, ¿vale? uno dice, que los golantas son grandes herbívoros tranquilos, que han desarrollado bolsas internas de gas, lo que les permite frotar unos centímetros del suelo, se mueven rebaños compuestos de unas docenas de animales que se alimentan del mucu, y los líquenes que se encuentran en las ventosas llanuras de Shinojara, los super depredadores que los cazan sin piedad, y nuestro biólogo de Shinojara estima que solo quedan unos cientos de rabaños de golantas, hemos conseguido construir uno de ellos, un puerto de nueve animales los llevaremos a Mecon Extender, y vamos a 2018, vale, tenemos febrero de 2018, necesitamos matar la Meba esta, era una misión que ataramos, mientras tanto, espérate, quieto tú, tú quieto ahí, pues sígueme, energía, no, no hay más energía por aquí, ahora salen en Mecon, pongamos aquí un bicho de estos, y construyamos una planta de energía, y los demás, bueno, salvo este, están todos trabajando, y este lo vamos a poner aquí, ahora, vamos a ver si terminamos nuestra colonia, cuando llegue aquí establezaremos nuestra primera colonia, o allí vamos a intentar, vamos a mandar nuestra nave científica, bueno, esta por ejemplo, que investigue este sistema, y ahora cuando tengamos, ajustamos esto a nuestro imperio, será lo último que hagamos en este vídeo, creo, investigaremos esos tres, y podremos continuar, primer asentamiento loquillo, vale, bueno, ya ha llegado, y la nave colonia, encontrado un extraño claro, entre las salvas de San Fernando, y la de Reza, mal que el nombre, de San Fernando, la zona está rodeada por toda parte, de una vegetación exuberante, y se han desplegado centinares ladrones, para protegerla de los depredadores, la nave se ha reconvertido, permanentemente, en la sede administrativa, del nuevo asentamiento, y estamos en proceso, de extraerle el rato principal, para que sirva de fuente de energía temporal, de la colonia, dentro de pequeñas tiendas, de campaña, y refugio, y fabricados, han rodado alrededor, del enorme casco, de la antigua nave, espacial, a medida que los colonias, han empezado a desembarcar, en un gran número, en la primera ciudad de origen, loquillo, en un mundo alienígena, un gran día, para el loquillo empire, diseñado, y aquí tenemos, eso, no podemos atacarle, pero bueno, vamos a ver, que podemos hacer, bueno, esto, todavía no, tardará unos 12 meses, en hacerse de nosotros, y bueno, en la superficie, veis que aquí, está creciendo, vale, y bueno, 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 aquí que hay, madre mía, más flota, la gana es que crear una, armada, ya no veis como mi imperio, ya va creciendo, y ahora cuando esto, lo voy a hacer el mío, porque quiero ocupar todo en esta zona, y no es que lo tenga, lo controlaremos mucho, 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 mucho más, vale, hemos inventado la nube de rayos, lo siguiente, esto, para que nuestras colonias, se desarrollen más rápido, y vamos a venirnos aquí, para conseguir los créditos, los créditos de energía, lo he quitado, hemos completado, un proyecto especial, de esto, que es, hemos capturado a otros bichos, supongo, y ahora, pues, no sé si, mandar este ya para arriba, a ver, ¿puedo entrar aquí? sí, bueno, entonces no hace falta, pedirle esta gente permiso, y hacer los míos, podemos dejar así, tal cual, nada, de momento, los vamos a dejar así, ¿vale? y ya luego, para el siguiente vídeo, pues, vamos a, y este, vente para aquí, vente aquí, y investigar ese proyecto, luego, pediremos permiso aquí, y tendremos, hay alguno, patanza de la nueva, necesitamos cuatro, pues yo, si solo he visto una por ahí, está aquí, no, estaba por aquí, no sé dónde, no nos queda nada todavía, vamos a ver, que podemos hacer por aquí, construir aquí, esto, que consuma un crédito, sí, de remedio, y aquí ya mismo, tenemos esto, hay, esto de imperio, tenemos ya, esto, me está costando, mmm, un punto de influencia, y también, creo que costaba energía, entonces, el momento se queda tal como está, pero luego ya veréis lo que vamos a hacer, tenemos aquí una nebula, esto lo que nos hace, es que las naves van más lentas, y bueno, es un problemita, ahí esto va creciendo, esto va creciendo, vamos a ver, si bueno, estas dos naves están investigando, y esto está a puntito de terminar, un mes, vale, le vamos a poner un gobernador, porque así le da más felicidad, este, o este, que le da más comida, y así crecer más rápido, y bueno, vamos a dejar que vayan creciendo, de momento, tenemos uno de comida, que se está haciendo aquí, y este, que crece aquí, y aquí me construye, una granja hidropónica, ¿verdad? y aquí nuestra nave de cosas, se va a venir aquí, y va a construir una estación minera aquí, modo de defensa de misiles, ahí va, hemos conseguido a los rams, vale, en ocasiones de metalete, he conseguido capturar, un pequeño grupo de ultrolas, en la línea superficie, de mis tralexis, son unívoros blancos, y perros hacen un ovillo, y ruedan por las campas nevadas, en espacio, a velocidad de asombroso, un animal ha registrado, 80 km por hora, eso que va a ir robando, ¿no? una cochinilla, esto ha ayudado a detectarlo, y que, al local levanta grandes telas de nieve, y remolidada, claro, me voy a imaginar, una cochinilla gigante, que cuando se hace una pelota, empieza a rodar como una loca, 80 km por hora, que eso es rápido, pero un animal, por el suelo, vaya, esto es lo que levanta eso, desde la órbita, se verá las polvareas, pero se lo ha pillado, bueno, hemos investigado esto, módulo de defensa de misiles, y lo siguiente, propulsor de plasma, que esto nos va a ayudar, a que nuestras naves vayan más rápido, y esta nave de aquí, va a venir aquí, y va a investigar, este proyecto, y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, porque el primer vídeo, fue bastante largo, el segundo, bueno, no era tan largo, pero bueno, y bueno, hemos hecho, una colonia aquí, ahora solo nos queda, explotar todos estos recursos, que por cierto, a ver, dejadme un segundito, vetario, aquí había una de vetario, y no sé si había otra, por donde sea, bueno, el caso es que, no lo tenemos, cuando empecemos a, pongamos una estación minera, nos saldrá aquí un 1, y aparecerá aquí, bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo, porque en este, creo que lo voy a dejar por aquí, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, un like, suscribiros al canal, para más contenido, ya subir un vídeo de Factorio, también, que tengo la serie por ahí, y nada, hasta luego, al mar, chao.